Un video viral muestra al robot industrial Airby interactuando con otros robots en una fábrica de Shanghai, China. En el video, Airby interrumpe el trabajo de otros robots para persuadirlos de seguirlo, lo que inicialmente parece un acto de autonomía impulsado por inteligencia artificial. Sin embargo, se reveló que se trataba de un experimento planeado por sus creadores, quienes querían evaluar la capacidad de Airby para influir en el comportamiento de otras máquinas. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad sorprendieron a muchos por la aparente influencia que el robot ejerció sobre sus compañeros.